Un video aficionado grabó con su celular estas imágenes de una avalancha de nieve de 500 metros de largo. El alud sorprendió a los esquiadores que estaban en esta pista de los Alpes franceses. Nos dimos cuenta de lo afortunados que habíamos sido cuando vimos las imágenes. Los responsables de la pista de esquí consiguieron evacuar a tiempo a las personas que estaban utilizando el teleférico y nadie resultó herido. Hay dos pistas, una negra a la izquierda y una roja un poco más a la derecha. Cerramos las dos porque podía haber avalanchas. Se cree que las temperaturas inusualmente altas para esta época provocaron la avalancha.